¿Qué es lo que más te gusta de casarnos? Ya era mi equipo, éramos un equipo los dos, si él se sentía mal, yo estaba con él, si yo me sentía mal, él estaba conmigo, por lo general yo soy una persona un poquito más sentimental, entonces pues sí me dejo afectar un poco por algunas cosas que pasan alrededor, pero él ha sido un gran apoyo, siempre, siempre ha sido un gran apoyo. Y nada, es muy bonito encontrar a una persona que esté contigo en todo momento. En algún momento decae en el camino, pues, esa persona que está a mi lado le va a extender la mano para decir, vamos, sigamos. Y si algo hice mal, pues, recapacitar y volver al camino, al buen camino. A vivir juntos en un mismo espacio, a ser condescendientes, con la pareja, con la familia de la pareja. ¿Sí? Y si en algún día, pues, le falto a esta persona, pues, darme un respiro y regresar, porque yo decidí casarnos. ¿Sí? Nadie me trajo hasta acá, nadie me ayudó a decidir, a escoger a esta persona. A todo eso se compromete, señores. Muchas gracias. Han cubierto con todos los requisitos que solicita la ley. Han presentado como testigos idóneos a los señores Campo Peralta y Holanda, que se encuentra aquí, en usted, señora, muchas gracias. Y la señorita Lisbeth Caterina Velázquez. Por favor, señores testigos, me ayudan alzando la mano derecha en señal de juramento. Señores testigos, ustedes declaran solemnemente conocer a los señores aquí presentes, que han venido de forma libre y voluntaria a casarse esta mañana. No hay ningún impedimento. Muchas gracias, pueden bajar la mano. Con la declaración de los señores testigos, quedan ustedes habilitados para unirse en vínculo matrimonial, bajo los preceptos constitucionales y legales de nuestro país. Como veo que no hay ninguna situación adversa para que esta unión se dé, le pregunto al señor Brian Alberto Velázquez Ruiz. ¿Se acepta como esposa legítima a la señorita Katherine Zulay Campo Morales? Sí. Muchas gracias. De igual manera, señorita Campo Morales, Katherine Zulay, ¿acepta como su legítimo esposo al señor Brian Alberto Velázquez Ruiz? Acepto. Señores testigos y señores acompañantes, familiares, vecinos, hemos escuchado de viva voz que se aceptan mutuamente. Y como autoridad del registro civil del Cantón Motavalo, señores, los declaro legalmente casados en el nombre de la República del Ecuador y por autoridad de la ley. ¡Gracias! 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 Ella para mí significa más que una amiga, como una mamá para mí, porque ella siempre ha estado ahí cuidándome. Cuando me enfermo, pues, me ha estado siempre al pendiente de mí, me ha estado cuidando, pregunta por ti, todo, ¿no? Que cómo estoy, ya llegaste a la casa, comiste, todas esas cosas. Y el amor que tengo hacia ella es muy bonito, ¿no? Hoy en adelante ya, pues, somos un equipo, ¿no? Siempre las cosas que vayamos a hacer, pues, las vamos a hacer juntos, que cada problema que tengamos, pues, lo vamos a solucionar juntos, siempre también poniendo a Dios ante todo, ¿no? Es porque sabemos que gracias a Él podemos salir adelante, ¿no? Gracias. ¡Gracias! 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 consolarla, protegerla en tiempos de enfermedad y de salud en prosperidad abecidad y mantenerse fiel ahí ya mientras vivan a dos fuertísimo aplauso Katherine Campo Morales promete delante de Dios de estos testigos así como lo prometió ante las autoridades civiles tomar a su esposo por su legítimo esposo para vivir con él conforme a lo que ordenó Dios en el santo estado del matrimonio promete amarla honrarla consolarla protegerla en tiempos de enfermedad de salud en prosperidad y en adversidad y mantenerse fiel con él mientras vivan los dos amén fuertísimo aplausos gracias por ver el video conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gloria a Dios. Buenas tardes. El tiempo es ustedes adelante. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.